Música Hoy es un programa creado desde la Secretaría de Desarrollo e Interacción Social para poder llegar a los barrios y abarcar diferentes áreas de la gestión que de esa manera podemos estar más cerca del vecino Me parece bien porque hay mucha gente que necesita recursos y no puede ir al hospital a amanecer para poder vacunarlo o hacer la atención por el pediatra y eso Y está bueno porque hay muchas madres que no lo atienden Para hacer algo bien siempre se tiene que preocupar a la gente se tiene que ganar a la gente, se tiene que ganar a todos y haciendo esto se gana un poco la gente y más comodidad también, aparte más cerca aparte si tenés que agarrar y tenés que hacerlo atender tenés que ir bastante lejos, te queda todo Sí, así que es un intendente y un municipio Me parece bien por los niños porque hay muchos niños que por ahí los padres no tienen la posibilidad de viajar porque tienen muchas tras manos, una cosa en la otra y así que todo le viene más que bien Las cosas no están buenas, están buenas para el municipio, para la gente más que nada, que es lo que importa El programa PIBES hace eje sobre el trabajo y la prevención sobre los chicos De esa manera la Secretaría de Desarrollo e Integración Social con todas sus áreas se hace presente dentro del programa Todo esto se hace gracias a una decisión política del Intendente Gustavo Menéndez ya que la descentralización de la gestión es algo muy necesario para los vecinos del programa ¡Suscríbete al canal!